El Cadillac Cuando el Cadillac reparaban yo usaba aquel perol Esa cafetera era un perol La rueda era ovalada y la ranquera de mano El freno frenaba un poco retardado Semblaba como un loco atacado de zambito, sí señor Daba pena ver aquel perol Monté mi cacharrito a una gran velocidad A diez millas por ahora recorrí por la ciudad Y en cuanto me paré una morena a mi lado se montó La chica se prendió de mi perol Dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dubi-dub Y con ustedes Dani y Daniel ¡Gracias! 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 Y muchas otras chicas que encontré por el camino Estaban encantadas de montar en mi carrito Conforme pase el tiempo yo me estoy encariñando más y más Pibip, este cacharrito me gustó Dubi 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 Pero el Cadillac ya está listo en el taller Lavado, preparado y pintado de verdad Pero mi corazón a la hora de cambiarme palpito Pibip, mi corazón quedó en el perol Dubi 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 Bueno, ustedes me perdonan pero ahora yo me voy Existen mil muchachas que quieren salir conmigo Y todo esto es por causa de mi cacharro, ¿saben? Voy, voy, chao Arriba el archi Arriba el archi Y allá viene la chola caderona Ahí viene la chola caderona Moviendo sus caderas al pasar Hey, hey, ja Ahí viene la chola caderona Hey, hey, ja Ahí viene la chola caderona Ahí viene la chola Caderona Mírala como se mueve Caderona Al compás de mi tambora Yo la quiero ver bailando Esta cumbia buena Que es la que yo estoy cantando Ay, caderona Ay, caderona Qué rico se mueve Cholita Sabroso Sí Sí Shalom Tau Tau S Tau Gracias por ver el video. 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 Me voy a poner en huelga del vino y de las mujeres. Y lo que están pensando, yo me voy a poner en huelga. En la calle me están dejando las mujeres y la juerga. Pero me voy a poner en huelga del vino y de las mujeres. Ay, me pongo, me pongo, me pongo en huelga del vino y de las mujeres. Ay, me pongo en huelga del vino y de las mujeres. Ay, me voy a poner en huelga del vino y de las mujeres. Ay, me pongo en huelga del vino y de las mujeres. Ay, me voy a poner en huelga del vino y de las mujeres. Ay, me pongo, me pongo, me pongo en huelga del vino y de las mujeres. Ay, me pongo en huelga del vino y de las mujeres. Ay, me voy a poner en huelga del vino y de las mujeres. Ay, me voy a poner en huelga del vino y de las mujeres. Ay, me voy a poner en huelga del vino y de las mujeres. Ay, me voy a poner en huelga del vino y de las mujeres. Mis manos guardarán siempre tu olor y mi alma tiene otro color Ya no quiero estar solo y pasar un día lejos de ti Necesito sentir tu calor, necesito estar junto a ti Ya no quiero estar solo y pasar un día lejos de ti Necesito sentir tu calor, necesito estar junto a ti Hoy yendo al despertar estás conmigo Pero en la realidad tú ya te has ido A Dios le rezaré que tú regreses y a un ángel pediré tus besos Ya no quiero estar solo y pasar un día lejos de ti Necesito sentir tu calor, necesito estar junto a ti Ya no quiero estar solo y pasar un día lejos de ti Necesito sentir tu calor, necesito estar junto a ti Baby, quiero que vuelvas a mí Ya no podré existir amor igual a ti Te extraño, quiero que vuelvas a mí Ya no puedo vivir si tú no estás aquí, sin ti voy a morir Ya no quiero estar solo y pasar un día lejos de ti Necesito sentir tu calor, necesito estar junto a ti Ya no quiero estar solo y pasar un día lejos de ti Necesito sentir tu calor, necesito estar junto a ti Y esto fue Blanco y Negro Ya no quiero estar solo ¡Sigue la bruta! ¡Ajoy! ¡Master cumbia! ¡Muede loco! ¡Saca la galleta! ¡Muede loco! Cuchi 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 que se pone a bailar, que se pone a sudar Cuchi 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 que se pone a bailar, que se pone a sudar Esto le gusta a las mujeres, esto le gusta a los hombres Esto le gusta a los mayores, esto le gusta a los menores Esto lo bailan las morenas, esto lo bailan las güeritas Esto le gustan las gorditas, esto le gustan las flaquitas Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Esto lo bailan en las velas, lo bailan en los carnavales Lo bailan en las discotecas y hacen las fiestas patronales Esto lo bailan las morenas, esto lo bailan las velitas Esto le gustan las gorditas, también le gustan las flaquitas ¡Vos a las gallocares! ¡Vos a las gallocares! Oye loco, prezame 120 para tirarme un cuchi cuchi, ¿no? Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Esto le gusta a las mujeres, esto le gusta a los hombres Esto le gusta a los mayores, esto le gusta a los menores Esto lo bailan las morenas, esto lo bailan las güeritas Esto le gustan las gorditas, esto le gustan las guachitas Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Esto lo bailan en las velas, lo bailan en los carnavales Lo bailan en las discotecas y hacen las fiestas patronales Esto lo bailan las morenas, esto lo bailan las velitas Esto le gustan las gorditas, también le gustan las flaquitas ¡Vaya Raúlita! ¡Dale esos pilomau! ¡Zu! 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 Y mansito, envíame un mensajito ¡Ahora! Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Cuchi 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 que te pone a sudar Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar Cuchi 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 que te pone a bailar, que te pone a sudar ¡Y nos fuimos! ¿Qué te digo pues amigo? ¿Te acuerdas? ¡Ay! 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 ¡Que será! ¡U! 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 Un mucho cariño para todos los pescadores que estén escuchando Un saludo a los Simbers En la playa blanca de arena caliente En la playa blanca de arena caliente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente Hay rumor de cumbia y olor de agua ardiente La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares La noche en su traje negro, estrellas tiene a millares Y con rayitos de luna van haciendo sus cantares El pescador de mi tierra 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 La gaita se queja, suenan los tambores La gaita se queja, suenan los tambores En la noche buena de los pescadores En la noche buena de los pescadores En todas las rancherías se ven bonitos altares En todas las rancherías se ven bonitos altares Donde huiros y tambores interpretan sus pesares El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra La gaita se queda La gaita se queja, suenan los tambores La gaita se queja, suenan los tambores En la noche buena de los pescadores En la noche buena de los pescadores En todas las rancherías se ven bonitos altares En todas las rancherías se ven bonitos altares Donde guiros y tambores interpretan sus pesares El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra El pescador de mi tierra Rafael Castilla Magaña ¿Estás oyendo? Y hay una peche Yucatán Ganarroz también Yucatán Si tal vez pudieras comprender Que no sé cómo estresarme bien Si tal vez pudiera hacerte ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle Podrías conquistarme si a ti Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nada igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Pues tal vez el mundo aprenderá Con nuestro amor Lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir Pareja por pareja El mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Que ya no puedo más Te quiero tanto, 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 tanto Que ya no puedo más Oh no Voy a tejer un mundo a la medida Donde tú y yo seremos soberanos Una pequeña encantadora isla De eternas primaveras y veranos Bajo el ardiente sol de las pasiones Espera nuestro amor fuerte y risueño Y sin otra tarea de ocupaciones Velaremos por el confe y empeño La tierra del fuego será mimada Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Pintaré el cielo azul brillante Y cantaré En nuestra isla para los Cantaré En nuestra isla para los No existirán complejos ni malicias Será un paraíso verdadero Yo vestiré tu cuerpo con caricias Y adornaré con orquídeas tu pelo Bajo el ardiente sol de las pasiones Espera nuestro amor fuerte y risueño Y sin otras tareas de las pasiones Y sin otras tareas y ocupaciones Y sin otras tareas y ocupaciones Y sin otras tareas y ocupaciones Velaremos por el confe y el peño La tierra del fuego será mimada Por las aguas del romance Y con el color de nuestros sueños Pintaré el cielo azul brillante Y cantaré Y sin otras tareas y ocupaciones Y sin otras tareas y ocupaciones En nuestra isla para los Ey, 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 ey En nuestra isla para los Ey, 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 ey En nuestra isla para los Ey, 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 ey En nuestra isla para los ¡Gracias! Este sonido sabroso, bate por la calle de Venecia Cuando me empiezo a menear, las chicas no lo pueden evitar Entonces la noche ya comienza, la fiesta sigue, sigue sin parar Reconozco que la gente va a gozar, al ritmo de las congas pa' bailar En todos los rincones se oye cumbia, en los micros y en los bares pa' gozar De repente que me saco una cuerita, me enloquece cuando yo voy a cantar Para bailar, ritmo Santa Cruz Este sonido sabroso, bate por la calle de Venecia Cuando me empiezo a menear, las chicas no lo pueden evitar Entonces la noche ya comienza, la fiesta sigue, sigue sin parar Reconozco que la gente va a gozar, al ritmo de las congas pa' bailar En todos los rincones se oye cumbia, en los micros y en los bares pa' gozar De repente que me saco una cuerita, me enloquece cuando yo voy a cantar ¡Suscríbete al canal! Y esto es, Genaro Guerrero, el de Campeche Desde que te fuiste de mi lado Vivo sufriendo, vivo llorando, tu indiferencia me está matando, matando Pero si tu amor no me pertenece Pero si tu amor no me pertenece Ay, prefiero que te vayas, de aquí no quiero lastima, pero líbrame Líbrame, líbrame, de todo el amor que me has provocado Líbrame, líbrame, no tiene sentido quererte tanto Líbrame, líbrame, no quiero más nada, tan solo olvidarte Líbrame, líbrame, que mi corazón ya no puede amarte Desde que te fuiste de mi lado Desde que te fuiste de mi lado Vivo sufriendo, vivo llorando, tu indiferencia me está matando, matando Pero si tu amor no me pertenece Pero si tu amor no me pertenece Ay, prefiero que te vayas, de aquí no quiero lastima, pero líbrame Líbrame, líbrame, de todo el amor que me has provocado Líbrame, líbrame, no tiene sentido quererte tanto Líbrame, líbrame, no quiero más nada, tan solo olvidarte Líbrame, líbrame, que mi corazón ya no puede amarte Líbrame, ajá Significa Líbrame, 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 de todo el amor que me has provocado Líbrame, líbrame, no tiene sentido quererte tanto Líbrame, líbrame, no quiero más nada, tan solo olvidarte Líbrame, líbrame, que mi corazón ya no puede amarte Líbrame, líbrame, de todo el amor que me has provocado Líbrame, líbrame, no tiene sentido quererte tanto Líbrame, líbrame, no quiero más nada, tan solo olvidarte Líbrame, líbrame, que mi corazón ya no puede amarte Líbrame, líbrame, que mi corazón ya no puede amarte Líbrame, que mi corazón ya no puede amarte Líbrame, líbrame, que mi corazón ya no puede amarte Líbrame, que mi corazón ya no puede amarte